Muy bien, esta vez toca analizar una vez más en el canal al gran Camilo Sesto, pero esta vez interpretando la canción de La Culpa ha sido mía en vivo. Nuevamente, después de más de un mes de no haber traído a Camilo Sesto, lo tenemos aquí en el canal, esta vez para que nos deleite interpretando una de sus canciones más difíciles, La Culpa ha sido mía. Es una canción pues realmente bastante complicada de cantar, sobre todo en el tono original. Vamos a ver que aquí Camilo Sesto la adapta un poquito bajándole un tono, ya que al estar en un concierto pues tiene que atender otras 10 por lo menos canciones que están ahí en cola. Así es que pues bueno, vamos a ver qué es lo que hace, los recursos, los efectos vocales que utiliza al momento de interpretar esta canción. Y pues bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar de una vez por todas. Joder, la tercera vez que grabo el intro. Fueron tantos sueños los que maté por ti, fueron tantos los besos que rechacé por ti. Bueno, vean como primeramente, como lo dije anteriormente, le baja un tono a la canción y empieza más grave. Fueron tantos sueños los que maté. No empieza agudito. Fueron tantos sueños los que maté. E igualmente cuando dice por ti, si escuchan, lo que hace es darle una voz aireada, un estilo aireado a su voz mejor dicho. Por ti. Lo va haciendo más aireado y baja el nivel de volumen, escuchen. Los besos que rechacé. Por ti. Por ti. Va apagando poco a poquito, pero sin llegar a un nivel de volumen ya que sea como que inaudible. Fueron tantas horas muriendo de amor a por ti, sin darme cuenta que no eras para mí. Mantiene un cierre cordal muy bueno, lo cual pues habla muy bien de su técnica vocal independientemente de los tonos a los que subía. Se seguía sintiendo ese cierre cordal. Sabemos que Camilo Sexto tenía un rango vocal pues bastante amplio y aquí pues lo va a demostrar. Fueron tus palabras las que cegaron mi luz, fueron tus caricias como clavos en mi cruz, fueron tus caratas un puñado de papel, sin darme cuenta me arrancaste hasta la piel. De lo que me he dado cuenta es que Camilo Sexto cuando cantaba en directo utilizaba una resonancia como muy especial por así decirlo. No mantenía del todo la voz aquí arriba ni tampoco aquí abajo sino como que fusionaba las dos partes. Lo que viene siendo una voz como más de pecho por así decirlo o encapsulada como yo le llamo. Y la voz que viene siendo en la posición de la máscara que es más brillosa. Él utilizaba un poco estas dos para que su voz sonara clara y a la par cuando él subía los tonos seguía manteniendo ese tipo de resonancia. Para que su timbre no cambiase mientras él estuviese cantando. Creyendo que algún día serías tan solo para mí, mía, la culpa ha sido mía, que lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí. Tanto amor, tanto amor, tanto amor, me mata y me da vida a la vez, tanto amor, tanto amor, que ya no sé qué hacer. Esta parte que es la más difícil de la canción cuando va subiendo el tono progresivamente. Digamos que tiene su punto bueno y su punto malo porque por ejemplo al ir subiendo de tono de una manera haciéndolo como un legato. O sea, por pausas le ayuda para él ir acomodándose a los tonos y no subir así como de golpe. O como lo veíamos en Getsemani que pasaba de una voz grave a una voz súper aguda, sino que aquí lo va haciendo por pausitas. Sin embargo también esa es la parte digamos complicada porque esa nota o esas notas mejor dicho hacen que la nota filar se vaya proyectando, se vaya alejando. ¿A qué voy? A que no es lo mismo estar en un tono grave y pasar a uno agudo que estar en uno grave e ir subiendo progresivamente. O sea, lo que voy es que la nota se va alejando. Entonces hace que esta misma progresión se alargue en el tiempo. Que no sea pasar de aquí a acá en un segundo, es pasar de aquí hasta acá en un lapso de tiempo. Lo cual hace que se complique un poquito porque entre más se vaya subiendo el tono pues a veces más se complica. Igualmente si no se va modulando la voz y no se va ocupando el tipo de voz correcta. Por ejemplo si se quiere mantener siempre voz de pecho y no se tiene un rango vocal amplio. Me refiero no a Camilo Sesto sino a nosotros como seres humanos, no a los dioses. Pues obviamente si se nos complica porque a veces la voz ya no nos llega hasta esas notas en voz de pecho. Tenemos que ocupar o voz de cabeza o ya siendo más experimentados voz mixta. Sin embargo pues sabemos que Camilo Sesto gracias a su rango vocal tan amplio podría llegar a estos tonos utilizando aún la voz de pecho. En este caso al él bajarle el tono a la canción pues sube a esos tonos con más facilidad en voz de pecho como lo podemos ver aquí. Pero bueno, vamos a continuar. La culpa ha sido mía creyendo que algún día serías tan solo para mí. Es una buena adaptación, ¿eh? Diferente a la versión de estudio. Fueron tus sonrisas como un regalo de Dios Y tu mundo loco, la locura de los dos Fueron tus alas las que me hicieron volar Sin darme cuenta También hay que tomar en cuenta que esta canción tiene no solamente un grado de dificultad tomando como parte esa subida de notas en esa famosa Sino el hecho de que si se dan cuenta Si son así que... ¿Cómo lo podría decir? Curiosos Pues esta canción tiene muchas Is Mía La culpa ha sido mía Creyendo que algún día Serías tan solo para mí E igualmente vamos pasando a veces de vocales cerradas como la U a la I A vocales abiertas como la A Mía Vocal cerrada I Mía A la A Mía Entonces es un tipo de colocación diferente y estar haciendo esto Pues es todavía más complicado a la par de que por ejemplo cuando le dice Tanto amor La O no la proyecta como de Tanto amor Sino que le mete mucho ese redondeo característico de los cantantes de aquella época Y muy característico también de Camilo Sexto Que es como engolar un poquito Tanto amor Y es algo muy difícil de hacer sobre todo cuando se va haciendo muy... ¿Cómo les puedo decir? Muy continuamente O sea es muy difícil Entonces hay que tomar en cuenta también las vocales Que son muy difíciles Para mí por ejemplo la U es la más complicada de proyectar La I todavía pasa Pero la U Dificilísima En este caso también hay gente que dice ¿Sabes qué? Para mí la I es la más difícil Y pues imagínense ponerle esta canción Lo mato O bueno se muere esa persona No sé Pero bueno vamos a continuar Y mía La culpa ha sido mía Qué lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor Tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor Tanto amor Que ya no sé qué hacer Guau La culpa ha sido mía Incluso vean como en esta pequeña parte Como que mete un poco lo que es la voz raspada Algo que también pues es alucinante Y una de las técnicas que Camelo Sesto Llegó a controlar muy bien Sobre todo en los años setentas La culpa ha sido mía Incluso vean como en esta pequeña Creyendo que algún día Serías tan solo para mí Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Guau Es que es impresionante Cómo podía ocupar Esas técnicas Y a la par de que Estamos hablando De que está en un concierto En donde ya cantó canciones Y en donde va a seguir cantando más De hecho En el de Palma Mallorca Hacía un popurrí Y empezaba justamente Con esta canción Porque es una de las más difíciles Y a veces pues Es mejor empezar Por las difíciles Y ir dejando las más fáciles Al final O igual también empezar con las fáciles para ir calentando la voz y después llegar a las más difíciles al final Pero bueno, todo depende del artista, en este caso me imagino que Camilo Sesto prefería dejar las más difíciles al principio como en este caso Y curiosamente esta interpretación por ejemplo aquí la hace completa, o sea la canta toda la canción Sin embargo en otros conciertos lo que hacía era, como ya lo mencioné, hacer un pequeño pupurrí Metía dos, tres canciones y las iba cantando progresivamente Pero bueno, tenemos esta interpretación completa y pues no tengo nada más que decir Que aquí está su gran interpretación de él en este análisis Y la verdad es que esto me tomó por sorpresa porque yo pensaba que nunca la había cantado completa esta canción También hay otra interpretación de 1980 en Perú Sin embargo esa no me gustó tanto porque como que se entrecortaba Y no se disfrutaba tanto la interpretación de Camilo como aquí Al final de cuentas pues las dos son en vivo y las dos están un tono abajo Entonces pues preferí esta para que todo se escuchara continuo y que no estuviera cortando Porque pues bueno, si no la corto yo pues se iba a cortar sola y mejor no Así es que pues bueno, espero les haya gustado el análisis de esta canción También me han solicitado mucho la de Solo Tú Que de hecho también me dijeron que hay una versión en vivo y ya la busqué Y en efecto sí, hay una versión en vivo de esa canción Así es que pues bueno, si ustedes lo desean El siguiente video va a ser analizando esa canción de Solo Tú E igualmente ya les quiero dar la noticia por si no se han dado cuenta Que abrió una nueva sección analizando canciones de estudio La inauguré con la versión de Tu Primera Vez de José José Que se las dejo por aquí E igualmente pienso traer análisis de canciones de estudio de Camilo Sesto Que ya no llegó a cantar él en directos Así es que déjenme aquí abajo en los comentarios Cuáles les gustaría que trajese al canal Para analizar sus versiones de estudio de Camilo Sesto Así como lo hice primeramente con mi abuelo José José Así es que pues nada, gracias por haber visto el video Yo soy Porcayo y me despido de todos ustedes Nos vemos en la siguiente ocasión Y pues nada, hasta la próxima ¡Chao!